Hoy por fin voy a hablar de una producción de Netflix. Hoy en un minuto vamos a hablar a todos los chicos de los que me enamoré. Lara Jakes, interpretada por Lana Condor, es una adolescente bastante romántica que irónicamente nunca ha experimentado el amor. Solamente se ha enamorado sola cinco veces y por miedo a expresar sus sentimientos, escribe cinco cartas para estos cinco amores. Es que estas cinco cartas llegan a las manos de estos chicos. Una historia fresca, entretenida y con una personalidad muy genuina y atrapante. La actuación de Lana Condor es magnífica, es estupenda. ¿Te crees? El personaje es Lara Jane. Por cierto, ¿les gustaría que hable más también de películas de Netflix? Déjenme sus comentarios acá debajo de este video. Y por cierto, para finalizarlo, mi puntuación para esta película es de un 7.8.